Ramiro Sordo destaca recibimiento en Santos Laguna. Quiero estar a la altura del club. Luego de ponerse las órdenes de Pablo Repetou y comenzar a trabajar con el resto del plantel albiverde, el refuerzo argentino Ramiro Sordo destacó el recibimiento, que le dieron sus nuevos compañeros y la afición. El futbolista sudamericano de 23 años de edad y de 1.74 metros de estatura, se mostró sorprendido y congratulado por la manera como le han dado la bienvenida, lo que eleva su emoción por hacer su debut como albiverde. Siento una alegría inmensa por llegar a un club tan importante que tiene mucha historia y por el cual han pasado muchos jugadores argentinos, quienes dejaron bien parado al fútbol de mi país. Entonces es una alegría muy grande dar este paso hacia adelante en mi carrera. Muy contento por estar aquí, manifestó el jugador tras conocer el TSM y tener el primer acercamiento con los aficionados. Llega con mentalidad positiva. Aseguró que llega con una mentalidad positiva, tal y como lo ha hecho a lo largo de su carrera en Uwels. Con mucho foco de atención, de profesionalismo, de querer jugar y estar a la altura del club junto con mis compañeros, dijo. Acerca de la adaptación con el plantel albiverde, expuso. Mis compañeros me recibieron de maravilla. Se nota un muy buen grupo. Mucha unión entre nosotros para sacar adelante este torneo que ya comenzó. La actitud de mis compañeros hacia mí fue muy buena y seguramente vamos a estar unidos. Y de parte de la afición santista quedó sorprendido por cómo lo han tratado y quiere responder a esa confianza que depositan en él. La afición me recibió muy bien. La verdad es que me siento muy contento que la gente me reciba de esa manera porque el jugador lo emociona, le da más ganas de jugar y de querer estar a la altura de este club. Estoy muy contento por el recibimiento de la afición y trataré de devolverle ese cariño en cada minuto que me toque jugar. Ramiro, quien nació el 29 de junio de 2000 en Las Rosas, Argentina, se ha puesto a las órdenes de Repeto para determinar su debut con Santos. Por otro lado, Santos Laguna se reportó prácticamente listo para su debut en casa, este domingo cuando reciba la visita del Monterrey en duelo correspondiente a la jornada 2 del torneo Clausura 2024 de la Liga MX. A partir de las 8 horas se disputará este encuentro en el Estadio Corona, en uno de los partidos bastante atractivos que el conjunto lagunero disputará este semestre en su hogar, el cual busca retornar a la fortaleza que lo ha distinguido en otros años y que mejor que ante un equipo con el que se tiene una rivalidad deportiva muy marcada. Santos viene de sacar un punto de su visita a las Chivas, escuadra que le sacó la igualada en el último minuto, y a pesar de que no fue un gran partido para los albiverdes, se espera que ahora ante rayados el equipo se muestre mejor a la ofensiva. Defensivamente el comportamiento fue bueno, salvo ese descuido del gol en la última jugada del partido, pero la llegada del central Santiago Núñez muestra una frescura que le viene bien a todo el equipo y haciendo mancuerna con Mateus Doria. Se ve interesante la dupla.